El año pasado hicimos un ciclo No voy a dejar de saludar Como siempre el mantener en una casa El año pasado hicimos un ciclo La idea de que esto no fuera una charla por mi parte Un nacionalista no nací nacionalista Mi idea es que en aquel momento empezaba a madurar Cultural, independiente, apolítico Pero llegados los últimos años Porque no existía de una forma generalizada No hace tanto tiempo Un concepto humano Una identidad Y el otro